El gobierno internacional no informa eso, queremos hacer una denuncia internacional. Con este gobierno... ¿De qué ministerio trabaja? ¿De qué ni cuento? ¡Querja! ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Cuál golpe del estado? ¡Fraude! ¡Mareantes! De eso queremos decir a la verdad, Seguimos aquí, así se expresa la gente, porque tiene que ver con el clima de confrontación, ¿no? Bueno, acá vemos... Sí, por supuesto, yo no entiendo así. Es un asco, sinvergüenza. Sí, va a informador. Vaya, váyansele acá. Vaya, váyansele acá. Se está mostrando lo que está pasando aquí. La presa de Oliviana no está más que nada de lo que la gente. ¡No, no, 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 no. La verdad es que yo podría hablarte horas sobre el clima de confrontación, pero esto te lo muestra claramente, ¿no? No, 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 no. A ver, la vimos trabajando primero contenta en Bolivia, como labura siempre, contenta, después preocupada, después no sabíamos dónde estaba, nos preocupamos todos, el canal se movilizó, se movilizó el Estado argentino también, no sólo por ella, por el equipo de TN y por el equipo de los demás canales de televisión que tuvieron que salir de Bolivia escapando un operativo secreto para resguardar la seguridad física de los periodistas que habían sido, primero, atacados en la calle por manifestantes comunes, después Caro Moroso dijo que parecía no serlo tanto y después por la ministra de Comunicaciones Lisa Raga que dijo que había pseudo periodistas que no contaban la verdad y que podían ser enjuiciados por la ley de sedición. Yo me voy a levantar y voy a dar un beso porque Caro está acá. ¿Tuviste miedo? No, a ver, la sensación que me... Hola, Caro. Hola, Nico. Pobre, se bajó del avión, corrió hasta acá. No, y además me arreglé claramente. Bueno, ahí ve la gente la maravilla que hace el equipo de vetuario, peinado, paquillaje de TN y el 13, ¿no? ¿Puedo contar cómo fue todo el triplo? Sí, obvio. A las 2 de la mañana salió de la embajada de la Argentina en Bolivia y llegó a las 5 de la tarde en la Argentina. ¿A qué hora salía el avión? El avión salía a las 8 y 25 de la mañana. 8 y 25 de la mañana. ¿Y a qué hora te llevaron al aeropuerto? 2 y cuarto. ¿De la mañana? Incluso antes, porque está el tema de los bloqueos, ¿no? Y estos que son como las manifestaciones más claras, claro. Y la situación de La Paz por las noches y las zonas aledañas de La Paz y, por supuesto, El Alto, que es donde está el aeropuerto, por las noches, que son zonas de alta conflictividad. Entonces, lo que entendemos que hicieron fue hacer el camino, probar el camino, probar caminos alternativos, ver que estaba abierto para hacerlo lo más fluido posible y llevarnos por ese camino a la hora que estuviera disponible. ¿Esto es gendarmería? Sí. ¿El grupo de élite es gendarmería? Alacrán. Y fueron, así como te vimos salir del hotel, saliste para el aeropuerto. Sí, salimos para el aeropuerto. Bueno, se nos dijo lo mismo que se nos había dicho cuando fuimos, cuando fuimos, nos fueron a buscar al hotel, que es primero lo fundamental encima, lo demás lo mandamos en un auto particular y eso si llega, llega y si no llega, no llega. Pero lo fundamental es encima. También, bueno... No decir a los chicos del equipo de cámara... La cámara, claro. Que deje la caja con las cámaras, con los equipos con los micrófonos y demás. Exactamente. Bueno, después... Lo atan así a lo que... No, que además es lo que se tenía que esconder más, ¿no? Claro. La situación es difícil, pues nos pusieron... Bueno, nos escribieron nuestros grupos sanguíneos en el brazo. En Instagram. Antes de subir a los autos, ¿no? Te pusieron a hacer positivo, así. Eso lo cuenta así nomás, pero el grupo Lacrán, que está en Bolivia, y nosotros le agradecemos como parte del Estado, le escribió al grupo sanguíneo en el brazo, por si algo pasaba. Como una fibra que te... Claro. Eso se llama operativo cápsula en las movilizaciones, los traslados... Se lee todavía, ¿no? Sí. No, y eso que me bañé, quiero aclarar que me bañé, porque realmente si alguien está sacando cuenta, se da cuenta que no... No, no, pero me bañé, me bañé acá en el canal. Algo creo que se ve... Realmente, igual si no, en mi Instagram está la foto. Eso se llama... Eso es cero positivo. Ah, positivo. Ah, positivo. Claro. En un traslado de custodia, por lo que yo sé, porque en algún momento lamentablemente tuve, el operativo cápsula es el auto bajo ataque. Y la gente que la custodia, que la custodia va caro a todos los equipos, es muy impresionante porque la prioridad es salvarle la vida a los... Es una extracción. ...de los custodianos. No es si ven que hay un robo o se están disparando otras personas, van ahí, no. Los salvan a ellos. Incluso le escribieron eso por si ellos caían. Yo acá tengo información que efectivamente estaba todo cortado y que incluso cuando llegó el primer Hércules, que llevó esos custodios, no pudo apagar los motores porque no había autoridad en Bolivia que le dijera si puede bajar este avión militar. No fue en el caso de ellos, fue cuando llegaron. O sea que a Caro le pasó de todo. Sí. Primero fue a la cobertura, estaba contenta, después le pasó lo que le pasó y después volvió. Porque volver, perdón que lo diga así, realmente era un quilombo. Ahí está, mirá. Esas son tus manos. Sí, la mía, la de Magaldi, la tatuada y Gandolfi. Sí. ¿Y qué pasa cuando te llevas la mano para eso, Caro? ¿Qué te pasa por adentro? No, te genera esa sensación de, viste, como... Te empezás en tu... Yo no sé, yo tengo dos sobrinas chiquitas, te pensás, entonces, mi sobrina, como, guau, qué loco. ¿Cómo estamos en esta situación? No sé, ni siquiera me sale articularlo bien, pero, nada, vos te imaginas, a mí me gustan mucho los temas internacionales, me gusta mucho cubrir estos temas, me encanta América Latina, ustedes saben, me apasionan los grandes temas de América Latina, con lo cual, para mí, es un sueño, y sigue siendo un sueño hacer una cobertura en la paz. No vuelvas por ahora. Aún entendiendo... No, estamos un poco... Igual recibí la solidaridad de muchos colegas de allá, a quienes les agradezco, están muy apenados por la situación que pasamos los periodistas argentinos, y, por supuesto, les agradezco muchísimo, incluso gente de allí que nos está escribiendo y demás, pero la verdad es que en un momento resultó difícil la tarea, porque una cosa es... Nosotros hicimos la apertura del Central cuando fue el miércoles, que estábamos en el medio de esa bataola, bueno, un enfrentamiento con la policía, gases y demás, bueno, eso forma parte de un laburo que nosotros hacemos y sabemos hacer en ese tipo de territorios, pero en un momento resultaba inviable, no querían que estuviéramos en la calle, o sea, no... Realmente era como una cacería de periodistas y en un momento ya ni siquiera podíamos estar puertas adentro del hotel, ustedes lo vieron, ¿no? Sí, era complicado. Vos te fuiste a Brasil. Vos saliste a Brasil. Fuiste testigo también de la salida de Lula, estuviste con Lula ahí, después fuiste testigo también de la renuncia de Evo, y después, bueno, te vimos, y tuvimos la cámara y tuvimos la imagen en vivo con la autoproclamación de la... De Janine. De Janine. ¿Cómo lo viviste eso en la calle, ese momento, después esa procesión con la Biblia, qué sé yo? Mirá, yo, bueno, en cuanto al componente religioso, yo me acuerdo que habíamos mandado un primer video, nosotros llegamos a Santa Cruz, de San Pablo a Santa Cruz, y cuando subimos al avión en Santa Cruz, por supuesto, todo el mundo hablaba de un solo tema, o sea, todo estaba paralizado. Bueno, nosotros tuvimos, bueno, un tema ahí en Migraciones, que no nos gustó, una situación que nos pasó. Contalo, si querés. No, no, que un agente de Migraciones sacó con su celular personal una foto de mi pasaporte, y me preguntaron qué iba a hacer, y el pasaporte de mi compañero, y le preguntaba a su compañero, sí, lo compartimos en el grupo, o lo mandamos al grupo, o algo así del grupo, y con un celular personal le sacaba una foto a mi pasaporte, una cosa rarísima. Esa que te sacan en Migraciones con el aparato oficial. Sí, más allá del escaneo, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo no lo contestando allá, porque me pareció, dije, bueno, no me gustaría que esto entorpezca la cobertura, pero me parece como, bueno, nada, un dato raro, por lo menos a mí me resultó llamativo, no sé si será indicativo de algo, pero no es un procedimiento para nada habitual, y para nada regular, y creo que... De una fuerza de seguridad. Sí, sí. No, no, por supuesto, era... Bueno, cuando te sellan el pasaporte, ¿no? Bueno, y cuando subimos al avión, entra un señor con la Virgen de Copacabana, y se arma como una especie de asamblea en el avión, casi te iría carreteando. El avión yendo de... De Viruiru, digamos, de Santa Cruz de la Sierra... Santa Cruz de la Sierra a La Paz. A La Paz. Y se arma eso, y nos dicen... Bueno, ahí nos dicen, este... Bueno, empieza a hablar este señor, nos convoca a un rezo colectivo, ¿no? A todos los que íbamos en el avión. En el avión. Por Bolivia, parece que esta situación ya se termina, no sé qué, y cuando estamos por aterrizar, estamos por aterrizar, alguien consigue señal de celular, por supuesto, todo el mundo trataba de conseguir señal lo antes posible, y alguien gritaba, renunció, renunció, renunció. Viajaba mucha gente de Santa Cruz, con lo cual mucha gente opositora a Evo Morales, entonces escucharon como muchos gritos y qué sé yo, y ese fue el primer contacto que tuve con también la presencia de ese componente religioso, además del componente de la confrontación, ¿no? Ahora, nosotros vimos tu cobertura profesional, pero me interesa más la cuestión humana. ¿Cuánto pensaste por primera vez en tus sobrinos? Si querés contestarme o si querés no. ¿Fue cuando te pusieron la sangre o cuando dijeron, hay francotiradores en frente, cuando corriste a los autos de los alacranes? No, fue cuando tuve la sensación de que no tenía lugar donde quedarme, cuando estaba ahí en ese hotel y ese señor pobre que no nos quería echar, pero por supuesto que le estábamos causando realmente más problema que lo que íbamos a traer por... Bueno, esa sensación de no, realmente no hay lugar para mí acá y no sé cómo voy a salir de acá, porque además a nosotros nos pasó una cosa cuando nosotros fuimos a cubrir un enfrentamiento. Curiosamente los periodistas a veces hacemos eso, nos pasamos información respecto de dónde está sucediendo una situación caliente y a contramano de lo que hace todo el mundo vamos a esa situación. Sí, un periodista es, hay un disparo y corre hacia el disparo, no huye. Sí, o sea, obviamente resguardándonos y todo, pero bueno. Entonces conseguimos un taxista que nos llevaba a esa zona, nos llevan bastante cerca de donde estaba la situación y le dijimos, mirá, realmente nos vas a acompañar todo el día, esto, digamos, nada, y si querés te podés quedar todos los días con nosotros, pero por favor acá esperanos, porque estábamos muy lejos y era una zona con muchos bloqueos. Bueno, a los 10 minutos de empezado miro para atrás, estaba algo lejos ese auto, ya se había ido y no se había dejado. Con lo cual mi sensación era, no tengo, cuando pasó lo que pasó en el hotel ayer, la sensación era, no, si agarra un auto ante el primer bloqueo, cuando nos distinguan, porque evidentemente ya muchas personas nos tienen identificados, nos vamos a quedar con los equipos la valija en el medio de la nada. Nadie te va a sacar de ahí. Y no voy a tener forma de salir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se dio de la mejor manera, ¿no? Con mucha celeridad, con mucha premura, realmente agradezco muchísimo a todas las personas que trabajaron en eso y a todos los colegas que nos hicimos compañía en ese periplo. ¿Qué se ríe? ¿Durmiste en un sillón en la embajada? Estuve en un, sí, sí, estuve en un silloncito. ¿Y cuando le dijeron esa hora, a las 2 de la mañana, de noche? Casi lloro, porque tenía un sueño. Ah, por el sueño. No, no, no. Pero por el sueño. Casi dije, bueno, por ahí sí me quedo acá, como eran todos hombres, dije, bueno, en el malón de hombres, por ahí no se dan cuenta que falto yo y me quedo en la casa del embajador a dormir porque tenía un sueño. ¿Y en el auto no tuviste miedo? En el auto, a mí, bueno, no sé, sí, o sea, esta precisión sí la puedo dar, nosotros viajamos con efectivos, obviamente, y por ahí estar realmente tan cerca físicamente, como que sentir... ¿En el auto que subiste ellos estaban armados? Sí, muy, por supuesto, o sea, es normal, entiendo, para un operativo está característico y uno lo sabe, pero cuando tenés dos personas con dos fusiles grandes al lado, sentís como, bueno, estoy bien, para mí el mejor resumen Luis o Martín Magaldi que me va a sacar el laburo en cualquier momento, estábamos en una película, era insólito. ¿Cómo se llaman tus sobrinas? Juana y Elena. ¿Las viste? Todavía no. No. Tengo que ver a mi novio también, por eso Juan me griñó y me libera. Gracias, vas a volver ahora a tener central. No, pará, hoy ya me tomo descanso y vuelvo la semana que viene. Sí, te volvemos a agradecer ayer cuando hiciste el repaso del balance del año. Yo te adoro, te amo, callate. Santi. Claro, tú eres buenísimo con todos los viajes internacionales que hizo. Callate, callate. No, bueno, en mi balance del año tenés entrar, por supuesto, y mis dos guapos galanes. Vamos a...